El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, visitó hoy sábado a la joven Estefany Tavares Esteves, condenada a tres meses de prisión por salir por las redes sociales dándole alcohol a su hija de 10 meses. Dijo que el proceso es arbitrario y excesivo, por lo que asumirá junto a sus abogados la defensa de la joven. Entendemos que ha sido muy arbitrario, muy abusiva, tres meses de prisión preventiva para una joven que no sabe las consecuencias de una imprudencia que por demás no se ha demostrado que la niña llegó a ingerir bebidas alcohólicas. Nosotros reprobamos la actitud de ponerle una botella de alcohol a la niña, pero las medidas no pueden ser tan arbitrarias que cometan un abuso imperdonable, un trauma contra esta joven madre, contra su familia, contra la sociedad. Creemos que el Ministerio Público, en este caso el de Santiago, en vez de perseguir de manera, con la fuerza pública y con el aparataje con que lo hicieron, a este tipo de actos lo que debe es concentrarse en perseguir de manera efectiva los puntos de droga que hay aquí en la provincia de Santiago, los robos, la criminalidad. Nosotros, conjuntamente con los abogados que ya han asumido la defensa, vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la apelación de esta medida y esperamos que esta joven esté en libertad. De igual manera, nuestra oficina privada de abogados también va a suministrarle al tribunal profesionales de la psicología que puedan darle seguimiento a esta joven, no solo por la imprudencia que cometió, sino por los posibles traumas que pudieran afectarle, fruto de este atropello jurídico, de este exceso y con esta brutalidad de la Fiscalía de Santiago contra esta joven. Esto ha sido un breve informativo de su noticiero Universal. Yo soy William Sparra.